Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Roncero. Hoy nos encontramos por el canal de YouTube de Camionistas Fútbol Peruano, en la cual les explicamos reviews de equipo de Liga 1, Liga 2, Copa Perú, un poco de reviews de mi colección personal para contarles por qué la conseguí, cómo la conseguí, los costos que me hice y los motivos por los cuales los tengo. Ahí también lo explico en cada video. El video anterior les explicó sobre un equipo de Copa Perú, que era Virgen de Chape, un equipo que jugó la profesional en la segunda edición en los años 2000, que perteneció a la U y hoy en día está jugando en la Copa Perú. Es un equipo con tradición también. Y hoy llegamos al otro equipo también con tradición en la Copa Perú, que es un equipo del departamento de Arequipa, que es el club Aurora, que está acá a mi derecha y lo pueden ver también en el nombre del título del video. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, de cierta manera que ustedes me apoyan y siguen creciendo para así subirnos más contenido. Y seguíme en las redes sociales como RKFútbol Peruano, que es justamente la tienda virtual donde vendo las campañitas de fútbol peruano que consigo y no están en mi colección. Y campañitas de fútbol peruano que es justamente la página donde está toda mi colección personal para que ustedes puedan ver exactamente cuáles tengo. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero vamos a empezar un poco de historia de este equipo, de qué trato, de dónde es el equipo. En primer lugar, el equipo es de la Copa Perú. Como saben, ustedes se han visto videos de otros canales, los videos que también comento en los videos pasados, que la Copa Perú es el torneo más grande a nivel del mundo, porque tiene más de 20.000 equipos en todo el Perú que participan. Y solamente el ganador, el campeón, va a primera edición y el subcampeón a segunda edición. Es como que es un premiazo para más de 20.000 equipos que participan. Entonces, dentro del departamento de Arequipa también tenemos varios equipos. Y uno de los equipos tradicionales es justamente este equipo que es Aurora Fútbol Club. Aurora FBC, es justamente así como se llama. Este equipo conforma parte de los cinco equipos principales de la región de Arequipa, o departamento de Arequipa. En Arequipa tenemos el club más conocido que es Melgar, que está jugando en la primera edición, y que hoy en día está compitiendo para ser campeón en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana. Es un equipo bien armado, tanto en la parte administrativa y en la parte futbolística. Otro equipo de contradicción es Esportivo Huracán. Otro más es el Pierola. Tenemos a Guaya Star y Aurora FBC. Son cinco equipos que son, digamos, más conocidos en el departamento de Arequipa. Ahora, dentro de Arequipa tenemos provincias. El departamento de Arequipa es uno solo. Y dentro de Arequipa hay varias provincias. Provincia de Moyendo, provincia, por ejemplo, de Arequipa también. Y dentro de esa misma provincia de Arequipa, que es homónimo el departamento, está justamente varios distritos. Y esos distritos están justamente en cada distrito de un equipo. Por ejemplo, en Cercado están casi el Pierola, Aurora y otros equipos más. Entonces, es más o menos como se vive acá en el Perú. En el Perú tenemos distritos, provincias, después departamentos o regiones, que también se le llama departamento de región, porque es los dos, y tenemos el país. De repente en otros países tenemos otro tipo de nombres, comunidad, no me acuerdo cómo se llama también comunidades, alcaldías, otros nombres míos, es raro, que ya depende de cada cultura, de cada país, ¿no? Pero bueno, este es el departamento de Arequipa y provincia de Arequipa, este equipo de acá, ¿no? Y junto a Melgar, a Guaya Star, a Esportivo Huracán, a Pierola, forman, digamos, los equipos más conocidos, más tradicionales en Arequipa. Claro que en la actualidad, el equipo que tiene más afición es Melgar, porque juega hace tiempo, hace muchos años en primera edición y ha sacado campeonatos. En cambio, estos equipos de acá, que también tienen historia, digamos, como que su época de gloria fueron los años 20, años 30, años 40, o sea, mucho tiempo atrás. Ahí fueron, digamos, época de apogeo, por así decirlo, ¿no? Y justamente este equipo, yo fui a Arequipa, visité justamente su sede, que van a ver ustedes un video más adelante, y tenía un montón de copas, de medallas, de cuadros, muy bonito, ¿no? Muy bonito estaba todo eso. Y como que me contaban que el club jugó con equipos internacionales, jugó en Paraguay, jugó en México, jugó en Lima, hubo giras, o sea, en esa época de los 30, 40, era una época de gloria para este equipo. Y me imagino que también por otros equipos peruanos que hoy en día no existen, o están jugando en la Copa Perú, ¿no? Entonces, este equipo ya salió campeón este año del distrito de Arequipa, de departamento, claro, distrito de Arequipa, ¿no? Como ustedes saben, la Copa Perú empezó en enero de este año, entonces, este equipo jugó en la Copa Perú, y ya salió campeón del distrito de Arequipa. Y quiero estar haciendo ahorita, está compitiendo con los campeones de cada distrito para que salga el campeón de la provincia de Arequipa. Hasta ahorita va bien. Si el club sale campeón o su campeón de la provincia de Arequipa, compite con el resto de provincias, ¿no? Y si le va bien y sale campeón o su campeón, porque siempre pasan los dos mejores, pues, sale, digamos, el mejor, sale como representante del departamento de Arequipa, ¿no? Al final, en el Perú tenemos 24 departamentos o 24 regiones, que también se le puede llamar, ¿no? Y en cada departamento van a salir dos representantes, y esos dos van a chocar entre todos para que salga un campeón. Así que ellos están ya casi en la etapa final para salir campeones del departamento de Arequipa, ¿no? Entonces, es como que le va bien hasta ahorita, ¿no? Algo adicional es que, como le decía, el equipo ha tenido muchas giras con equipos internacionales, y también en algunas páginas de internet que he visto, los clásicos arequipeños son justamente los equipos de esos cinco que les mencioné. O sea, Aurora con Melgar, Aurora con Pierola, Pierola con Melgar, Guayestar con Melgar, o sea, esas combinaciones de cinco equipos son los clásicos arequipeños, pero hoy en día no hay mucha acogida con eso, porque los equipos están casi en la Copa Perú, no tienen mucho presupuesto, no tienen mucha publicidad, mucho marketing, que está casi olvidado. Solamente los recuerdan, digamos, la gente de mayor edad, ¿no? Que ha tenido, digamos, historia, afición con esos equipos, ¿no? Pero hoy en día, la generación actual está más pegada al equipo de Melgar de Arequipa, que es este equipo de acá, ¿no? Y acá tengo un esportivo Huracán, que tengo otro equipo. Ese esportivo Huracán, es una camiseta, digamos, una tercera equipación que sacaron en el año 1019, creo, o 20, por el Universidad de Arequipa. Y esa es la de Melgar, originar su principal camiseta, ¿no? Así que tengo esos dos equipos arequipeños, más el que está acá, a mí de hecho son tres que tengo de Arequipa, y los otros que les mencioné, Pierola y Guaya Star, no los tengo todavía, estoy ahí viendo si puedo conseguir o no. Pero bueno, ese es con respecto a la historia y los datos del equipo de Aurora FBC, que está aquí a mi derecha. Ahora vamos a ver unos videos que he podido grabar en Arequipa, porque ellos tenían, ellos tienen una sede, no me acuerdo el número de barrito, lo voy a mencionar, pero tienen una sede, digamos, en el distrito de Yanaguara, ¿no? Que justamente ahí tienen sus sedes, sus copas, sus ornamentales, es como que sucede administrativa, ¿no? Y los voy a comentar en un ratito. Bueno, antes de ver los videos que yo grabé en el museo que tenían, para que ustedes puedan ver exactamente qué cosas es lo que tienen, qué cosas pueden ver ahí, uno de los otros importantes es el equipo. El equipo, digamos, se creó, se fundó el 25 de diciembre, o sea, en Navidad, el año 1916. O sea, actualmente tiene 105 años de historia. Imagínense un equipo con más de 100 años de historia, que justamente en el año 2016, su centenario, hicieron como que una festividad, una camiseta conmemorativa, bueno, que no la puede conseguir, pero digamos que se elevaron los 100 años jugando la Copa Perú, ¿no? El club Melgar cumplió 100 años en 2015, o sea, quiere decir que Melgar, el equipo más grande a la actualidad de Arequipa, nació en 1915 y ese equipo nació en 1916. Están por ahí nomás, ¿no? Como les decía, tiene 5 años de historia. Este equipo se fundó en el barrio La Ranchería, que hoy en día se conoce como la urbanización municipal, que queda frente al hospital Goyoneche, que queda justamente en el cercado, en el cercado de Arequipa, ¿no? Y hoy en día sucede a pasado a la zona de Antiquilla, que queda en Yanaguara. Entonces ahí en su zona donde yo he ido a buscar la camiseta, era como que una casona un poquito antigua, y la vamos a ver ahorita. Y ahí fui justamente donde grabé algunas cosas para que los puedan visualizar, ¿no? Entonces vamos a ver ahora justamente las imágenes de la visita al club Aurora. Vamos. Bueno, gente, estamos otra vez en la ciudad de Arequipa, y hoy vamos a ir a buscar la camiseta de un club muy tradicional acá, que no es Melgar, es otro club. Que es Aurora FBC. O sea, hay varios clubes acá también. O sea, aparte de Melgar está Aurora, está, digamos, también Esportivo Huracán, no recuerdo cuál está, también está, ¿no? Así que vamos a buscar Aurora, porque campeonó la liga de cercada de Arequipa, y está jugando en la Copa Perú en estafa provincial, o sea, con los campeones de otros distritos, para que sea el campeón de la provincia de Arequipa. Por ahí me contacté con la página del club, voy a ver si es que, digamos, puedo conseguir la camiseta, y les voy contando. Este es el club Aurora FBC. Este es el club de Arequipa. La de este área, y salieron campeones de Arequipa. Ahí está. Es el área de aquí. Ahí tienen que ser un maio. Hay unas cuartas fotografías del tipo, esto es, imagínate algunos jugadores, un reconocimiento de locales, ok, un aeroscopo más, como tiene una decena de historia, es un aeroscopaje que he tenido a nivel distrital, el aeroscopo Perú. Aquí más. Aquí más. Un reconocimiento, un equipo muy televisión. esta foto es en la profesionales esto es en la profesional? llegó cuando había un equipo regional hubo jugadores que trajeron de argentinos claro es el presidente, el orfinador? no, es un jugador es un jugador y armó buenos equipos también pero antes a la base eran diferentes porque nos permitían dos equipos en primera? era Belvaro y Aurora? bueno, en el descentralizado nos permitían como ahora ya tiene dos o tres equipos antes no solo uno y este es el campeonato 87 campeón de como Perú claro para los 100 años que hicieron porque si creo que cumplieron en los 106 no? 100 años no, sí también aquí tenemos una almuerza con todo y este local está abierto solamente cuando están activos en la liga o? no, no siempre todo el año con academias tendrán no, academias tienen academias claro estamos repotenciando son de los 100 años son de los 100 años por lo menos son de los 100 años por lo menos si una foto sabí que subieron en el facebook son de los 100 años ese es el campeonato de los 100 años ese campeonato de los 100 años ya no está en venta no? ya no ya no que marca el oficial en ese momento? no, ese fue uno de Arequipa ah Arequipa esas son de copas pasadas no? si, si si pero que venceran estos? de RGPLAY? ah bueno si con los 100 años amistosos? si es que ahora jugaron los equipos que trajo a Santos también jugaron con Botafogo también claro y ese equipo que hizo una gira también claro el primer equipo que hizo una gira internacional se pone a México en un barco ah si? ah si ahí se pone los tiempos de rojo claro y viene la camiseta adentro? si se ha traído la camiseta de que año será? no pero si se antigua no? si si se ha perdido la gira si queremos cambiar también eso y hay que ver un coleccionista del club? alguien que coleccione así ver esta camiseta? no un casino no 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 lo que me pregunte o si hay algunos que guardan pero no son conocidos conocidos no pero acá es como la sala de prensa o algo así? no? no es como la sala de prensa o algo así? bueno bueno este es la galería de que los que eran cipresidentes ah ya si todos son cipresidentes de los clubes ya creo que es el de arriba uno de los que fue de los que el pueblo como se puede decir eh apoyaba Pedro Ferias claro y otro con el que se llevó a la profesional fue con el jefe cornejo el jefe cornejo el jefe cornejo el jefe mayor creo que dicen y ahorita el club presidente cual es? es ahí? ahorita el club presidente? no está no? ahorita hay también uno que apoya también hay marquisas una empresa y por acá también fue presidente y el jefe y aquella escuela cuando han ido a la fila internacional ah ese es cuando que? en Paraguay Paraguay como Olimpia claro en el 30 esa fue en Paraguay o tal? un amistazo fue uno de los equipos que primero salió así en gira claro está bonita ahí por lo que tienes en esta otra está el presidente Augusto Pérez de Guía ok tiene buena historia el club a ver desde la 1935 que te digo la fiera a Messi claro a ver en 35 en la cajada esa camiseta de granita esa camiseta en el mismo mercado en el mismo mercado también hubo ese problema o sea que las copas que hemos tienen valor algunos se le guían ah si claro por lo que tenemos menos control si no hay un control no hay nada ni siquiera no hay un control bueno luego de haber visto el video las imágenes que pude haber grabado tomó la foto sobre la sede principal y ustedes pueden ver que si está bonito es acogedor como para ver tomarse fotos ahí cuando es un poco mala historia el equipo no? otro dato que me olvidé es que el equipo jugó la primera edición entre el año 89 y 90 y 91 más o menos es que antes el fútbol no era tan profesional y como que habían digamos torneos regionales que te daban acceso a la copa perdón a la primera o segunda edición así como la copa perú tal cual pero hay otros torneos digamos que te dan ese ese ascenso directo no tengo mayor información sobre eso pero si sé que jugó la primera edición dos años tres años en el 89 y 91 más o menos luego ya regresó a la copa perú no tengo más detalle de eso pero más o menos saca esa información de internet lo otro es que esta es la camiseta principal sus colores al inicio eran verde y negro luego cambió su alterna era dorado con negro y se quedaron con este color principal vemos que la camiseta es como que la mitad es negra no y la otra mitad viene a ser digamos eh con rayas verticales dorado y negro no rayado eh los colores son muy parecidos al Peñarol que es un equipo uruguayo se parece un montón no tiene como el sponsor principal Transportes Peches que es el sponsor que hoy en día dice el equipo recuerden que salió campeón del cercado de la equipa así que está copiniendo ahorita para llegar a la departamental del equipa y tenemos el escudo acá también no cuando dice FBC Aurora eh negro con amarillo no ahora voy a mostrar más cerca con la cámara para que vean los detalles la marca que auspicia este equipo hoy en día es Chumawa Sport es una marca de Puno ahí nace la marca deportiva y justamente eh está auspiciando el equipo ¿no? tenemos un sponsor acá también tenemos acá es una agua que se llama Ozon Ozonic una agua mineral y acá a la izquierda no tenemos bueno un sponsor más que ahorita lo puedo explicar después ¿no? tenemos dos sponsors en cada en cada manga uno principal y la marca deportiva nada más ¿no? esta es esta camiseta de juego utilería que yo justamente cuando fui al club ahí le pide el favor que me dieran una camiseta de juego y me la pudieron conseguir así que eh aquí la tengo ¿no? esa es la camiseta principal así que ahora voy a tomar eh el video de más de cerca para que ustedes puedan ver exactamente ahí los detalles bueno aquí tenemos la camiseta que ya he comentado tenemos la marca deportiva Chumawa Sport embordado el escudo también está embordado es de Aurora color amarillo con negro después lo principal transporte especial chest y si ven en la camiseta esta partida digamos la mitad color negro la otra mitad rayas doradas con negro ¿no? también tenemos en la parte inferior aquí la tecnología que usa la camiseta Chumawa Cool Tape tenemos otro lado por ejemplo el que es un producto oficial original ¿no? y si subimos un poquito más allá tenemos que en las partes laterales tenemos como que unas estrellas tres cinco digamos figuras ahí ¿no? solamente son como si fuera una pegatina nada más luego tenemos acá en la mano izquierda un sponsor que es que es el grupo Minerkos Chumawa Sport ¿no? y ahora vamos a ver la parte de atrás ¿no? recuerden seguir las páginas el rincón y camisetas en la parte de atrás se vemos justamente en el cuello V que han visto adelante vemos que termina aquí en otro tipo de detalle diseño como figuras digamos diamantes rombovides ¿no? ahí color cuadraditos digamos dorados con blanco y el nombre Aurora aquí con unas líneas las colores del club amarillo y negro dorado y negro y el escudo del equipo ¿no? se mantiene la mitad color negro la mitad rayas doradas y negras un sponsor Marquisac cuentavistas generales número 20 no se el jugador quien la utilizó aún no tengo ese dato y acá hay otro sponsor que es Villa Rosa Hoteles así que esa es la camiseta del club Aurora FBC muy bonito bueno luego de ver los detalles la camiseta me parece muy bonita de la camiseta el diseño y todos los colores para que sea un equipo de Copa Perú y tenga esta marca deportiva este diseño el acabado es muy bueno porque normalmente la mayoría de los equipos de Copa Perú son equipos amategos y que no tienen tanta dedicación a la camiseta algunos hacen camisetas digamos réplicas de otro equipo copian el diseño y pegan digamos la marca Nike la marca Díaz eso hacen muchos equipos amategos pero muy pocos como este le dan dedicación al diseño el modelo el color a una marca deportiva que los pueda hacer ¿no? así que buenazo por ese lado así que yo la conseguí porque como viajera equipa como ustedes saben colección buscar un recuerdo de la región ya tenía muchas Belgar así que dije tengo que buscar otro equipo y pude conseguir justamente de Aurora ¿no? ahora es mi error también conseguir otros equipos más o sea como el Pierola como Waystar pero es un poco complicado porque como son equipos Copa Perú y no hay mucha cercanía con la afición o hay muy pocos hinchas no hay forma como conseguir las camisetas o a veces no encuentras lugares locales digamos abiertos ¿no? tienes que escribir al Facebook al WhatsApp del club pero a veces no te responden o sea yo quise conseguir el inicio del año pero recién la pude conseguir insistiendo al WhatsApp al Facebook y por ahí ya fui a la sede donde estaba estaba abierto todo menos mal y pude conseguirlo así que les dejo ese tip seguir insistiendo con la camiseta si quieren alguna pero bueno espero que les gustó este video es un equipo más de la Copa Perú que estoy haciendo conocer a ustedes espero que les guste no olviden suscribirse al canal para que ustedes me apoyen más subiendo más contenido a este canal ¿no? de Camistas Fútbol Peruano siempre les agradezco con el Camistas Fútbol Peruano que es mi tienda virtual y Camistas Fútbol Peruano que es justamente mi exhibición un museo personal que tengo ahí de manera virtual ¿no? así que con mi otra oportunidad nos vemos cuídense en el video en el video ¡Nos vemos!